A un tema, ayer Gaby, nos sorprendimos los tucumanos con esta nube de cenizas que cubrió gran parte de la ciudad y alrededores y ayer no sabés que hubo un operativo muy importante de la provincia con diferentes estamentos del gobierno provincial para monitorear, ver qué sucedía y tuvieron y pudieron determinar algunas cuestiones. Para hablar sobre esa cuestión estamos con Marcelo Lizárraga, que es de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Buen día, Lizárraga, ¿cómo le va? Buen día, Andalicia, ¿cómo está usted? Gracias por esta comunicación. Cuéntenos con qué se encontraron, qué pudieron observar y determinar en este operativo que hicieron ayer. Bien, bueno, Andalicia, como usted sabrá, el operativo que se realizó ayer, que contó con el apoyo del helicóptero de la provincia para poder hacer una terminación aérea de los focos ignos que se estaban desarrollando en la provincia. Perdón, perdón que lo interrumpe, Lizárraga, estamos viendo mientras usted habla justamente las imágenes desde el helicóptero, tremendo la cantidad de humo y de pastizales ardiendo, ¿no? Así es, la verdad que era un espectáculo dantesco el día de ayer, y el día de antes de ayer fue un día bastante complejo. Esta situación, digamos, derivada de las condiciones meteorológicas que nos ha tocado afrontar este año, hemos tenido un año condenada temprana y muy intensa, que ha engendrado un grado de combustibilidad muy grande de nuestros campos, que hace que uno arrime cualquier fuente de calor hacia cualquiera de estos pastizales, que son ya prácticamente combustibles, y se genera rápidamente con las condiciones, más en la época de agosto con el viento, fuegos de consideración y de importancia. Esto ha hecho que nosotros, desde la Secretaría de Medio Ambiente, y en coordinación con Defensa Civil y en coordinación con la División de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía de Tucumán, iniciáramos un nuevo operativo, pero ya con el apoyo aéreo, porque los operativos se realizan todos los días. Los operativos de control de la Secretaría de Medio Ambiente, Defensa Civil y la Policía, se hacen de lunes a lunes. La Dirección de Fiscalización Ambiental tiene equipos de trabajo que salen todos los días, se recaban información, a través de sensores remotos, a través de georradares, a través de información que recibimos, y a la visita del campo en sitio, donde georreferenciamos, posicionamos, identificamos catastralmente e inmobiliariamente el titular del dominio, e iniciamos el trámite administrativo que deriva en una sanción. Y a la vez, ese mismo acta, una vez que esté identificado el titular del dominio, se remite a la Policía de Tucumán a través de la División de Delitos Rurales y Ambientales para que inicie la causa penal. No se olvide usted que la quema es un delito penado por el artículo 186 del Código Civil. Entonces, disculpe, quería consultarle, toda la ceniza que ha llegado, digamos, esta vez hasta el centro de la ciudad, entonces, proviene de la quema ilegal y no de los ingenios. Exactamente, señores, a los ingenios desde el año 2007 tienen una ley que les exige los filtros de chimenea, digamos, y uno puede ver con la inspección de un ingenio la gran cantidad de ceniza, la cantidad de ceniza que se va acumulando en los filtros de los ingenios, en los decantadores de ceniza, que después son dispuestos en los campos junto con la cachaza y la amenaza como mejoradores de sueldo. Ahora, si no, siga, perdón, perdón, disculpe, siga, siga, termine. No, le decía que la lluvia de ceniza que lamentablemente tenemos que tenemos que estar soportando los tucumanos en la ciudad de San Miguel de Tucumán puede tener cualquier origen vegetal. Vegetal en el sentido de decir esto es caña en pie. Cuando uno quema un pastizal, en Dalesio se produce este humo denso, gris, que cubre normalmente en superficie, que provoca accidentes viales, que genera totalmente la invisibilidad en los sectores ruta, que son sumamente asfixiantes, pero no generan ceniza en suspensión, no se elevan ceniza porque la carga energética es baja. Ahora, cuando el fuego se hace sobre cañaverales en pie, esto genera una corriente convectiva tan importante en términos de energía que hace que la ceniza vuele, se generen un remolino de ceniza alrededor. Ayer tuvimos la posibilidad, durante la inspección de ayer, un equipo periodístico del Canal 10 estaba con nosotros y pudo ver en el momento en que se iniciaba un fuego, justo llegábamos a una finca y se estaba iniciando el fuego y ellos pudieron observar y filmar inclusive el proceso de la quema y cómo esa ceniza que se genera en un punto distante a 20 o 30 kilómetros de la ciudad capital puede llegar con tranquilidad a la capital por la energía que genera. Esa es la energía calórica que genera esa quema que rompe el techo de inversión y hace que la ceniza se traslade a muchos kilómetros. Ahora, Eliza Raga, ¿cómo puede ser que todos los años siga sucediendo lo mismo a pese a las sanciones, a los controles? ¿Qué cree usted que falla o algo se debe poder hacer para evitar esto? A ver, la verdad, Indalecio, que yo sinceramente entiendo y creo que no es una cuestión de controles solamente, no es un control sancionatorio solamente, sino creo que es una cuestión cultural y es una cuestión de educación. Por eso nosotros desde la Secretaría y en conjunto con los organismos con los que trabajamos, y en este caso puntual, de lo que me voy a referir, del Ministerio de Educación, trabajamos muchísimo en el tema de la educación, la educación formal y la educación no formal, sobre todo tratando de sensibilizar a la población sobre el efecto del fuego. Usted sale de su casa, en cualquier lugar de la ciudad de Tucumán, donde se dice, va a ver, y va a observar que a media tarde cualquier vecina que barre su vereda amontona las hojitas del otoño y le prende fuego. Es cierto. Y esto es una conducta centrada en el corazón del Tucumán. Lamentablemente, y esto pareciera ser una verdad de perogrullo, pero en realidad se trata de situaciones que son complejas, porque es difícil luchar contra algo que está tan metido en la provincia. Yo le comentaba esta mañana en un programa periodista, cuando me hacía una nota, cuando ya estaba en la Facultad de Agronomía en el año 81, cursando una materia que se llamaba motores y maquinaria agrícola, uno de los prácticos que era quema de caña. Claro. Y teníamos un ingeniero que nos enseñaba quema de caña con lanzallamas. Claro, claro. Y en ese momento era una práctica común. Claro, era la forma que había para, previa a la cosecha de la caña, ¿no? Para abaratar los costos de la cosecha de caña, sí, señor. Y ahora se habla ya de otra cosa totalmente distinta, de la cosecha en verde y demás. Pero la gente ha ido generando derechos, la gente con total y absoluto derecho reclama en ambiente sano. Pero no debe olvidar que ese ambiente sano que consagra la Constitución Nacional en su artículo 41 y la provincia en el mismo número, es un derecho de ver, porque me otorga el derecho a tener un ambiente sano, pero me exige el deber de protegerlo y conservarlo. O sea que el tema del ambiente, ¿no? Un tema exclusivo de la Secretaría de Medio Ambiente. Muchas gracias, Lizárraga, ¿eh? Muchas gracias, estábamos hablando con Marcelo Lizárraga, subsecretario de Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. Muchas gracias por esta comunicación. A ustedes, Inalito. Hasta luego. Buen día. Entonces, bueno, la ceniza que estamos viendo sobre la ciudad está relacionada con la quema clandestina, ¿no? Sí, de caña, de pastizales, exactamente, y no con la actividad de los ingenios. Qué densidad, ¿no? Del humo. Impresionante.